Para mejorar la comunicación y conectividad y con ello impulsar la calidad de vida y el desarrollo, Marco González informó que gestionará al reforzar la red de fibra óptica en el sur de Nuevo León. El candidato del PRI a diputado local por el Distrito 26 señaló que cuando fue director de Fidesur y diputado federal, gestionó con éxito la instalación de antenas de telefonía celular en las cabeceras municipales del sur del estado y que ahora es momento de dar el siguiente paso hacia la fibra óptica. González comentó que actualmente no se cuenta con redes de fibra óptica en Arranberry, Mier y Noriega, Rayones, Zaragoza e Iturruide, lo que pone a estos municipios en desventaja competitiva con el resto del estado.